Solo, solo diré La campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Solo, solo diré Solo, solo diré Solo, solo diré Solo, solo diré Una campana suela, mire que bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a suelar Ya está, ya está, ya está, la campana va a suelar Ay, yo diré Ay, yo diré Ay, yo diré Ay, yo diré Solo diré, te lo diré Solo diré, te lo diré Solo diré, te lo diré Solo, solo diré Solo, solo diré Solo, solo diré Solo, solo diré Una campana suela, mire qué bonita era Una campana suela, mire qué bonita era Y ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Señorita, señorita, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar Solo, solo diré, solo, solo diré, solo, solo diré, solo, solo diré Una campana suela, mire qué bonita era Una campana suela, mire qué bonita era Ya está, ya está, ya está, la campana va a sonar ya esta, ya esta, ya esta, y la campana va a suena yo diré ay yo diré ay no lo al 지나 Solo diré te lo diré 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 Solo diré te lo diré